Hoy 26 de septiembre recordamos el nacimiento y la trayectoria de Lisandro Mesa. Nació el 26 de septiembre de 1937. Lisandro Mesa Márquez nació en Los Palmitos Sucre el 26 de septiembre de 1939. Es un cantante, compositor y músico colombiano conocido con el apodo de El Macho de América. En sus más de 50 años de carrera musical ha grabado alrededor de 110 discos en diferentes ritmos como cumbia colombiana, porro, paseo y vallenato. Desde 1954 empezó a cantar en la finca de su padre en la Armenia, demostrando además de su facilidad para interpretar varios instrumentos como el acordeón, el piano, la guitarra, el bajo, el triple, el cuatro, la tumbadora, caja y la gaita. Aprovechaba las ausencias del capataz de la finca para utilizar su acordeón. En una fiesta organizada por su padre para los trabajadores, Lisandro fue el centro de la fiesta, tocando canciones populares como La Hija de Amaranto, Cumbia Cienaguera y Alto del Rosario. Este hecho marcó el comienzo en firme de su carrera como acordeonero y cantante. En el año de 1959 compuso El Paseo, El Saludo, canción que lo hizo muy popular. Posterior a esta le siguieron otros éxitos como la gorra no se me cae de 1963, La Miseria Humana de 1976, Entre Rejas de 1977, El Guayabo de la Ye de 1978, Baracunátana de 1981 y Estás Pillao de 1982, entre otras canciones que en su mayoría se convirtieron en parte del folclor colombiano y son comunes en el conjunto musical de los corraleros del Mahahual desde 1961, con quienes participó en canciones como Suéltala para que se defienda, Hace un mes, La Flaca de Vitola, entre otras. En 1963 formalizó su propio conjunto para amenizar bailes y fiestas tradicionales, sin embargo continuó integrando el grupo de los corraleros bajo la dirección de Manuel Cervantes como acordeonista titular. Esto fue Parte de la vida y la historia de Lisandro Mesa, recordando este día 26 de septiembre, la fecha de su nacimiento.